El lunes 22 de junio se realizó el lanzamiento de Mano a Mano, la primera revista de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La publicación abordará temáticas como política, economía, cultura y pensamiento nacional y en esta edición se incluye la entrevista a Norberto Galasso. Y creo que una revista que tiene un nombre muy nuestro, Mano a Mano, creo que es un buen intento de ir plasmando, no las soluciones, porque el mundo universitario muchísimas veces no tiene las soluciones, por supuesto, pero sí ir expresando preocupaciones, desafíos, de modo tal de ir socializando con los vecinos de Varela y con todos los vecinos del territorio al cual nosotros accedemos de una manera más institucional, más formada, algunas preocupaciones en el plano económico, en el plano internacional, en el plano de la política industrial. Ustedes ven acá incluso temas como desendeudamiento, rémoras de la dictadura. Con la presencia del diputado nacional del Frente para la Victoria, Roberto Felletti, y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, se presentó el primer número de la revista, cuyo nombre es un homenaje al pensamiento de Arturo Jauretche, pues remite al libro Mano a Mano entre Nosotros, publicado en 1969 por este intelectual del campo popular. El primero es un gran honor, me parece novedoso y me parece saludable que una universidad tenga este compromiso con difundir ideas, que nos hayan invitado a participar a varios compañeros. Creo que primero es un honor para nosotros, pero por el otro es un orgullo ver que una universidad está tratando de incidir en el debate de ideas y no cerrándose sobre una casa académica. En este primer número de Mano a Mano, se destacan los textos de los miembros del colectivo Rodolfo en Proyecto Nacional, Aritz Recalde, Ernesto Matos y la reconocida periodista internacional Estela Caloni.